Mi corazón estaba en cero y lo pusiste en cien Me enamoré de ti y no fue por el ser Ahora tú eres mi musa y ya no eres de él Baby, tú eres mi musa Tienes la puerta, mi hermosa Me muero por tu muerte, baby, tú eres mi musa Tienes la puerta, mi hermosa Me muero por tu muerte, baby, tú no tienes comparación Saludos pa' tu cirujano, ese culo se merece un soberano Si quieres dime a mí y hay de frío en el turcano Se lo ponte positiva para lo que anoche hablamos Baby, tú eres mi musa, no me pongas cruzada Hoy vamos a salir ponte una linda blusa Pa' que tus amigas se pongan celosa Enverte ahora de otra cosa Tú eres mi musa desde el día en el que yo te vi No lo pensé dos veces, de una te escribí Tú eres mi musa desde el día en el que yo te vi No lo pensé dos veces, de una te escribí Tienes la puerta, mi hermosa Tienes la puerta, mi hermosa Me muero por probarte, baby, tú eres mi musa Tienes la puerta, mi hermosa Me muero por probarte, baby Y ya en la cola recta Se le afecta a tu mi cielo Yo no te iría fumada, si te quiero ir a mi novia La puerta que te te echen en que te agarren por el pelo Subamos una foto, juntos dos novieces por el cielo Él, ahora se lo para en el Instagram Me echando y comentando, diga cómo están Tienes que pertenecer, vive otro clan Porque ahora te eres mi musa que desafan Él, ahora se lo para en el Instagram Me echando y comentando, diga cómo están Tienes que pertenecer, vive otro clan Tienes la puerta, mi hermosa Tienes la puerta, mi hermosa Me muero por probarte, baby Me muero por probarte, baby Me muero por probarte, baby Este es mi blab, baby Este es mi blab, baby Vamos a produciendo hoy Vamos a produciendo hoy En la producción Estudio Ahora déjame, joddy Baby Eres de la culpable Ah